Nosotros fuimos porque queríamos resolver todas las diferencias que hemos tenido con ustedes. ¡Mico, cuidado! ¡Nos voy a hacer una llave de Jiu-Jitsu! ¡Ay, no, chicos! ¡No es nada de eso! Mira, lo que pasa es que nosotras nos hemos dado cuenta de que ustedes se han convertido en unos excelentes productores de la edición. Y por eso pensamos en pedirles su opinión acerca de un nuevo programa. ¿Nuestra opinión? Pues ni siquiera se molestan en pedirla, porque estoy seguro que va a ser un total fracaso. ¡Pero no se adelanten! Que yo creo que este programa sí les va a gustar. Ajá, ¿y cuál programa es ese? Pues llegaron justo para el estreno. Así que venga, pónganse cómodos por aquí que queremos ver sus caras cuando lo oigan. ¡Muchas, pónganos al aire! ¡Vamos, Ana! ¡Estamos al aire! ¡Hola, atoyentes! Gracias por acompañarnos en este día de Júbilo Nacional. Y como se lo anunciamos, hoy será el gran regreso de un animador queridísimo por todos. ¡El único e inimitable! ¡El mascarado del amor! ¡Ánimo a luchar! ¿Pero qué? ¿Ya está todo bien? ¿Está fuera de peligro? Sí, Claudia. Parece que está bien, pero todavía no he recobrado el conocimiento. No, no puede ser. Pobrecito Arán. Sí. Ahorita la que me preocupa es Rosemary. De verdad que no ha parado de llorar después del accidente. ¿En serio? Ay, pobrecita. Debe estar muy preocupada. Sí, bueno. De verdad, hasta parece otra chamba. De verdad que con todo lo que ha pasado no se ve tan mala persona como lo que parece. Bueno, lo disimula muy bien. Bueno, Cheryl, estamos en contacto, ¿sí? Le voy a estar pendiente de Arán. Cualquier cosa me avises. Chao. Bueno, ¿y entonces? ¿Qué fue lo que le pasó al pan Arán? Bueno, todavía no he podido despertar, pero lo importante es que ya sea fuera de peligro. Oye, menos mal. Pero mira quién es. Están aquí. Dos de mis alumnos favoritos. Hola, profe. Hola, profe. Qué bueno que los encuentro, ¿saben? Porque justamente tengo algo que hablar con ustedes dos. Entonces, Luciana, vas a pasar por la compañía de ventas. Sí, sí, Juana, como me lo pediste, ¿no? Me parece muy bien, porque tenemos que estar seguros de cuándo van a estar listas las picas de la vida. Sí, Juana, ya falta poco tiempo. Tenemos que prepararnos. Sí, Ana, que ahora es que queda trabajo. Bueno, Juve, entonces yo te estoy llamando a cualquier cosa, ¿sí va? Dale, perfecto. Lucho, ¿y tú vas a ir solo? Sí, sí, yo voy y vengo. Lo que pasa es que, bueno, Giovana está esperando por esa información. Ay, pero si quieres ya te puedo acompañar. Bueno, Jessy, lo que pasa es que la compañía de ventas queda muy lejos de aquí, el camino es medio fastidioso. Bueno, yo no quiero que te tortures así, pues. ¿Torturarme? No vale, chicos, y voy contigo muchísimo menos. Además, recuerda que me tienes un paseíto pendiente. Eso sí es verdad. Entonces, ¿qué me dices? ¿Te puedo acompañar? Bueno, Jessy, ya que insistes, vámonos. Vámonos. Y así aprovecho de sacarte la información que necesito de Víctor. Porque tarde o temprano, en la academia todos me las van a pagar. Bueno, yo creo que este es el último. Ok, entonces, en total son ocho alocas disponibles. Sí, sí, bueno, yo creo que por ahora está bien. Pero no está ahí, porque yo creo que hay que decirles nomás, cuando se mete el que viene van a hacer falta más. Ok, está bien. Mira, Jorge, una pregunta. ¿Esos entonces sirven? Ah, sí, sí. Lo que pasa es que hace tiempo que no los usan. Eso se usa para transmitir informaciones sobre eventos que hace la academia. O bueno, a veces ponen la radio también. Ah, ¿y qué emisora ponen? ¿Date? Claro, sí, porque eso es lo que oye la gran mayoría de los estudiantes de aquí. Sí, a ver, yo la estaba oyendo en estos días y me pareció buena. Que por cierto, dejaron un comentario sobre tu novia. ¿Sobre qué, Aline? ¿Te dijeron? Ay, vale.